Hola que tal, somos los amigos de Inastia y Zárraga y vamos a cantar esta canción que se llama La Mea Negra, y dice Primero que miré, nomás al cruzar la puerta, aquel hermoso par de piernas cubiertas por mi anterra desde un banco de la barra, las tapas miradas piernas, prometiendo con su solo noche de pasión entera Como una mujer extraña se viajará su ropa, me acerque y le dije hola, voy a invitar tu copa Ella dijo al cantinero, champaña por favor, y yo le dije a mí que quiera, pero que sea el mejor Ella llamaba mediante grande, eso bien me acuerdo yo Cuando le dije bailamos, dijo claro, ¿por qué no? Su cuerpo me atrapó en mi ola, sangre me alborotó Y después de las canciones, en la boca regresó Ayer uno desde el paso, un lado mediante grande, lo volaron También volaron mis ansias que a su cuerpo aterrizaron En su libre comunión, nuestros cuerpos se contaron Quisimos a marcar más, pero una cosa nos hallaron Desperté con maraventos y a qué hora se marchó Solo ayer a medias letras que me dejó en el corón La he buscado en aquel mar, pero ella nunca volvió Me dejó con medias letras, pero mi alma se quemó ¡Viva un ola! Gracias.